Hoy lo hemos convocado para hablar de una de las tantas acciones que venimos llevando adelante desde el gobierno de San Carlos Centro. En este caso vamos a hablar del fomento a la producción local de bienes y servicios y al apoyo que hacemos permanentemente a los emprendimientos productivos de nuestra ciudad. El apoyo crediticio y financiero que estamos brindando con recursos propios de nuestro municipio nos permite tener como objetivo acompañar a emprendimientos que quieran iniciarse o que estén en pleno desarrollo. Estos créditos, como comentaba recién fuera de cámara, tienen una tasa fuertemente subsidiada por parte del municipio, lo cual es sensiblemente inferior a la que hoy se están manejando en el mercado financiero. Tanto nuestra gestión como la anterior del ingeniero Jorge Plasensotti nos hemos caracterizado por apoyar estos tipos de emprendimientos y de una manera u otra apoyándolos, orientándolos y tratando de estar permanentemente con un seguimiento para que puedan seguir generando puestos de trabajo y que en definitiva puedan terminar concretándose como actividades económicas formales. Hace muy pocas semanas atrás habíamos abierto la convocatoria para proyectos innovadores que son proyectos o un programa que tenía la idea de apoyar a proyectos justamente innovadores que estén relacionados con la cuestión tecnológica basado tanto en la educación como en el trabajo que permitan ir generando distintas acciones o distintos ámbitos de trabajo que puedan seguir creciendo y fomentando la producción como digo, al inicio del local de bienes o servicios. Esta convocatoria, este proyecto también van a contar con el apoyo del municipio en cuanto a lo financiero porque creemos que es muy importante que se pueda dar el puntapié inicial y que se pueda apoyar este tipo de iniciativas para que puedan en definitiva poder concretarse y llegar a un buen puerto. Hoy nos encontramos aquí en el Centro de Exposición y Ventas con la gente de TEC, SRL que van a explicar ellos en un instante cuál es el proyecto que tienen pensado llevar adelante y bueno, en este momento hace un instante hemos firmado la documentación correspondiente hemos hecho los trámites de rigor para formalizar en el mismo día de hoy un aporte por parte del municipio de 4 millones de pesos para un proyecto que cuando hemos hablado con David nos pareció muy interesante y que bueno, desde la charla que tuvimos hace unos días atrás donde dimos el visto bueno y el ok para esta cuestión han avanzado mucho tanto con la compra de materiales que recién hablábamos que es bastante complicado el tema de conseguir insumos y demás pero bueno, una vez que recibieron el visto bueno por parte del apoyo que iban a recibir del municipio comenzaron ya con, adelantándose con algunas acciones con algunas cuestiones y bueno, están bastante avanzados así que los dejo con los muchachos de TEC para que ellos les puedan explicar un poco más al respecto sobre este proyecto Bueno, buenos días a todos Bueno, el proyecto que nosotros tenemos es una herramienta para un robot antropomorfo que se encarga de paletizar en forma de dos partes por cada palet o sea, divide el palet en dos partes y puede tomar el 66% del palet en un movimiento y el 33% del restante en el otro movimiento sirve, es una herramienta que sirve para infinidad de productos comúnmente los productos asociados a los paletizadores son cajas pero en otros casos por ejemplo, cuando son bultos de termocontraíble por ejemplo, de bebidas es muy difícil de ser tomados por herramientas sencillas de vacío u otras herramientas de garra en este caso se trata de una herramienta bastante especial que es un gripper de rastrillo que se encarga de meterse entre medio de una cinta transportadora con un rastrillo y poder levantar el 66% de la camada de un palet en un movimiento y el 33% en el otro movimiento es bastante particular porque ayuda a tener mayor cadencia o sea mayor velocidad o para decirlo en términos más vulgares paletizar más cantidad de bultos por minuto ese es un poquito el proyecto que presentamos es algo que nos vienen pidiendo varias empresas y bueno, teníamos que hacer un prototipo para poder probarlo ya tenemos una empresa que lo quiere probar y bueno, de funcionar correctamente hay, digamos, un futuro próspero en otro tipo de industria ¿no? La robótica es europea y toda la creación de sistemas es de técnicas Sí, sí los robots, como siempre bueno, en la Argentina no hay fabricantes de robots antropomorfos vienen de Europa a Estados Unidos y nosotros hacemos las herramientas para esos robots que es ingeniería propia fabricación propia ¿Cuál es importante es el apoyo de los sistemas? En este tipo de iniciativas donde, digamos, el mayor costo está en el diseño donde está la mano de obra de la gente que desarrolla esta nueva herramienta es fundamental porque uno necesita tener el personal capacitado y necesita tenerlo en las mejores condiciones para que el producto salga 100% y que sea eficiente para lo que uno lo requiera ¿sí? Entonces, realmente es satisfactorio que el municipio siempre esté apoyando estos desarrollos porque realmente las pymes muchas veces con todos los desajustes financieros que hay se encuentran en esta en esta encrucijada de decir ¿cómo hago yo para desarrollar un nuevo producto? para invertir tiempo de mi personal para invertir en capacitación cuando por ahí las herramientas de apoyo que tenemos son muy limitadas en esta época ¿no? Así que realmente es muy valorable y satisfactorio repito para nosotros que nosotros que nosotros